Dice, Guillermo Núñez, Jesús Chimal, Mario Cruz, Mario García y Echmo Enriquez tienen un minuto para arrancar su edición y el padre número 5, que se ha nacido porque en más de 18 años, al corazón de ustedes, el padre de Chihuahua, el padre de Chihuahua, el padre de Chihuahua, el padre de Chihuahua, Francisco Pite, Guillermo Núñez, Jesús Chimal, Mario Cruz, Mario García y Echmo Enriquez y su edición divisiva de la edición número 5. Tú puedes, tú puedes, es tuya. La de atrás, la de atrás, es más rápida, Guillermo, la de atrás. La de atrás, Guillermo, la de atrás. Pero estírate, estírate, Guillermo. Estírate, eso, así. Ya viste, Guillermo, venga. Eso, más, atrás no, hacia adelante. Bien, bien. Atrás, ahí atrás, venga. Fuerte, fuerte, fuerte. Bien, bien. Atención. ¡Sí! ¡Bien! ¡No! ¡No pasa, Guillermo! También, el señor. Desde siempre, ese cita campeonato, no se trata desde el cita, Furio, menos Martínez, José Talaé junto por San Pedro, entonces le da siguro, ambas красitas, Gasped بالasubri 바ettas y el peor de Bajaco corpito. Por otro motivo, Juan López Mattermina o de Jerusalén. 4. Y los matrimonios, Montal. Es un rato, cuando en el pu seco del millón colapí 어�rinivas. aquí en el stage. Un aviso a todos de la acción si alguien vio un teléfono tirado. Por favor detraernos aquí en el stage con el personal de África un teléfono tirado. Entre el área 1, 4 y 7 por favor. Todos confiamos en las personas. Dentro de este medio solicitamos su apoyo para ver si hay en el número 1 un teléfono tirado entre el área 4 y 7. Gracias a todos. Médico, médico, amén.